Y en este discurso, en esta narrativa de querer decirnos que estamos peor que antes, que estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, pues también indican que estamos en un momento de mucha violencia y que no hay un control de parte del gobierno federal, que no hay un control del Estado, sin ver, por ejemplo, las responsabilidades de los otros gobiernos, porque hay crímenes del orden federal y también crímenes del orden común, del fuero común. Y en ese sentido, todo le achacan al gobierno federal. Preguntarle su opinión, presidente, sobre aquel silencio que se guardó en la prensa mexicana, que se guardó a partir de este decálogo, donde no querían hacer apología de la violencia, y ahora, por el contrario, hacen eso, hacen apología de la violencia, sin ver las responsabilidades de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que tienen responsabilidad sobre esta circunstancia y que deben garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas. Y esta narrativa de que estamos peor que antes, cuando en realidad en aquel momento lo que hacían era allanar el camino para las elecciones de 2012, que no se viera la crisis en la que estábamos metidos. Sí, era una prensa, medios de información, completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ayer decía yo, citando a Tolstoy, que un gobierno que no representa al pueblo, que no atiende al pueblo, no es más que una banda de malhechores. Y eso era lo que había, una banda de malhechores en el gobierno. Eso sí, de cuello blanco y bien conformada con los jefes de arriba, sus representantes, por ejemplo, ellos dominaban el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, los tres poderes, imagínense, y puede ser que lo encuentres lo más pronto posible también, hago una relatoría en uno de mis libros sobre las reformas constitucionales que hicieron, todas a favor de una minoría rapaz, todas votadas por diputados y senadores al servicio de esa minoría. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué reforma recuerdan que se haya hecho en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo? Señor, se los dejo de tarea, ¿y cuántas reformas hicieron en contra del pueblo? Todas. Todas. Quitaron prestaciones salariales, quitaron prestaciones en general, permitieron la corrupción, aumentaron los impuestos, entregaron concesiones para la explotación del petróleo, privatizaron en buena medida la educación, la salud, convirtieron las deudas privadas en deuda pública. Aumentaron el IVA, pero esto que sostengo de memoria está escrito, es parte de la ARIZ. Entonces, era un gobierno faccioso, en el sentido estricto no era una democracia, era una oligarquía. Eso era lo que predominaba y hablaba yo de bien estructurado un poco lo que sucedía en el porfiriato. Estaban los llamados hombres en negocios, en ese tiempo sólo se hablaba de concesiones en las fiestas de la aristocracia, de las subvenciones, bonos, esas eran las palabras más usadas en las reuniones. Lo mismo, control de diputados y de senadores. Y como había reelección, un diputado podía estar ahí 20 años o lo pasaba de la Cámara de Diputados, como le pasó a mi paisano Manuel Sánchez Mármol, que su alumno Alfonso Reyes dice que lo pasaron de la Cámara de Diputados lo pasaron de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, aún sin yo, dice Alfonso Reyes, más muelle, más cómodo, y cuando despertó ya estaba muerto. Porque ahí estuvieron todos aprobando. ¿Quién elegía Porfirio? Mandaba las listas con las llamadas palomas mensajeras a los hombres fuertes. Entonces, ese mecanismo de que el presidente pone a los gobernadores, pone a los diputados, pone a los senadores y al sucesor. Eso se creó ahí. Y el gobernador hace lo mismo con presidentes municipales, con diputados locales, y con el Congreso, y con los tribunales superiores de justicia, eso hasta la fecha. O sea, el Poder Judicial, en vez de ser autónomo, depende del Ejecutivo. Entonces, eso se creó. Bueno.